El circo más importante del mundo llega a Chimbote, Hollywood Circus, desde el 27 de marzo en la avenida Pacífico y Girón Zamanco, frente al jardín Travesuras Nuevo Chimbote, Hollywood Circus, mágico, espectacular y divertido, en escena, patinadores, campeones olímpicos, sirenitas sobre hielo, aventura congelada, frozen, venta de entradas en mega plaza y boletería del circo, 20% de descuento hasta el jueves 26 de marzo, Hollywood Circus, un espectáculo 100% familiar.